Gol ya del campeonato, Lanús derrotó a San Lorenzo por 4 a 0 en la final y se consagró como el mejor equipo del fútbol argentino. La verdad hemos visto mucho del festejo de Lanús y por supuesto los futbolistas de Lanús, el cuerpo técnico, dirigentes, todos recordaron a Diego Barizone. Además en una fecha tan especial como fue ayer por el campeonato de Lanús porque hubiese estado cumpliendo años. Además Diego Barizone y esta niña Gerardo Barizone, el papá de Diego, quien gentilmente nos ha atendido el día después de la consagración de Lanús como campeón del fútbol argentino. Gerardo, le mandamos un abrazo muy grande. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Pablo. Bueno, imaginamos las cosas que deben pasar por su cabeza o que habrán pasado ayer cuando vio el partido, cuando me imagino habrá disfrutado del triunfo de Lanús por 4 a 0 frente a San Lorenzo. Y sobre todo el postpartido, ¿no? Con el recuerdo bien fresco de todos los excompañeros de Diego. Sí, no, la verdad que no encuentro palabras de agradecimiento para toda la gente de Lanús. Dirigentes actuales, dirigentes anteriores, compañeros, los compañeros nuevos, el cuerpo técnico nuevo que no me conocía. Yo con Guillermo y Javier, el cuerpo técnico anterior, seguimos comunicándonos continuamente. Me ha invitado para ir a ver a Boca. La relación, la gente de Lanús es algo increíble. Sí, 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 lo sabemos. Y la verdad, uno se queda con varias frases, pero una en particular, cuando más de un futbolista de Lanús dijo, hoy jugamos con 12, desde el cielo, Diego nos estaba ayudando. Me imagino, Gerardo, que usted habrá sentido lo mismo. Sí, eso empezamos toda la semana anterior, porque el sábado fueron 10 meses de Diego. Y bueno, ya la semana anterior empezamos con los chicos, con esa movida que siempre ha estado. Y yo, lo bromeaba a Luis María Echeverri, le decía, si anda bien, el Mirón y el Laucha Costa tienen dos goles de diferencia y ventaja. Y bueno, ayer le mandé un mensaje y le dije, mira Luis, me equivoqué. Claro, era más de dos goles. Sí, 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 es la diferencia que yo veía. Yo miro mucho fútbol, me gusta mucho. Pero bueno, yo no tengo más que palabra de agradecimiento. Incluso ahí al Mirón, que es el nuevo técnico, y Pablo Ricchetti, que nos cruzamos acá en Santa Fe cuando yo fui a saludarlo a los chicos al hotel. Me brindaron, me invitaron a cenar. La gente, de todo el mundo Lanús es increíble. Desde el utilero hasta el bar, el comedor. Los chicos nuevos, yo a Pepe San lo conocí porque estuvieron unos meses en Argentino Junior con Diego. Y el resto, el resto de los compañeros viejos, no me quiero olvidar de ninguno. El Paragua Gómez, Ayala, el Bicho Aguirre, el Laucha Costa, qué sé yo, Román Martínez, todo, todo, todo. Monetti, tengo recuerdo y tengo permanente contacto con ellos. Incluso con chicos que se fueron, que están ahora en otro equipo, como Araujo, como Frisler, que todavía seguimos manteniendo una relación. Lo que Diego sembró en Lanús en siete meses, no sé si lo hizo en 20 años aquí en Unión de Santa Fe. Ese debe ser, seguramente, Gerardo, el máximo orgullo. Como papá, como padre, como familia. Que todos ayer hayan recordado, más allá del recuerdo del plantel, de la persona que era Diego, de lo que significaba para el grupo. Sí, sí. Todos los días, todos los días. Yo no dejo de recibir llamados, mensajes. La gente por la calle, en el banco, en el bar, en un comedor, donde sea, en todo lado, es permanente el recuerdo. Y siempre bien, ¿no? Claro, claro. Hasta, qué sé yo, la rivalidad que tenemos acá en Santa Fe, Unión y Colón, y, bueno, la gente de Colón que viene y me saluda y me abraza. Esas cosas no tienen explicación. Lo único que... que el dolor que uno tiene dentro, bueno, todas estas cosas te ayudan a sobrellevarlo, ¿no? Totalmente. Gerardo, gracias por atendernos. Tan temprano, no son ni las 9 de la mañana y ya lo estuvimos molestando, de Teis Sports, de Sportia. Un abrazo enorme para usted. El saludo y el respeto también para su señora, para su hija. Y, bueno, hay que seguir, no queda otra. Y lo importante es lo que recién le marcaba Joaquín. El recuerdo que ha dejado Diego en todos sus compañeros, en Lanús, en los distintos clubes, y lo que significa, por supuesto, para el fútbol argentino. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, buen día. Gerardo Barizón es el papá de Diego, ayer recordado por todos los ex compañeros de Diego en Lanús. Bueno, queríamos también recordarlo, ¿no? A Diego de esta forma charlando con su papá. ¡Gracias! ¡Gracias!